Las actividades para este año en realidad han sido pautadas en tres partes, podríamos decir. La primera parte que es ahora en las próximas semanas, que son unas charlas sobre Malvinas a 35 años que se van a realizar en el Centro de Veteranos de Malvinas que está situado en el Andino. Allá vamos a tener colaboración de docentes de esta universidad, graduados y también van a participar los descombatientes. Vamos a hacer una charla para la comunidad en general que va a abordar distintos temas sobre Malvinas. Van a estar divididas en tres bloques principalmente, un bloque que va a ser contar un poco la historia de Malvinas, después va a ser un bloque en el cual vamos a ver las cuestiones jurídicas de Malvinas, los fundamentos jurídicos por los cuales Argentina tiene derechos sobre las islas y después vamos a ver una parte más de actualidad, digamos la situación de Malvinas en la cuestión actual, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista estratégico y de recursos naturales. Por último, Juan, para la gente interesada en participar de las charlas de la semana próxima, ¿dónde pueden alterar la información? Bueno, las charlas de la semana próxima van a ser el 12 de abril y el 19 de abril. Las dos fechas son días miércoles, van a ser de 18 a 20 en el Centro de Veteranos de Malvinas que está en el Andino, en el predio del Andino. Así que están invitados todos los que quieran participar.